en el Congreso de la Nación. La CGT anunció un paro a partir del lunes, más o menos, se termina ese margen de 10 días que le daba al gobierno para dar una respuesta. Dicen, por ahora no hubo respuestas. ¿Qué piensas que va a pasar? Que hay que confiar en la negociación. Lo raro es que no haya paro. Bueno, ahora lo llaman paro latente. No me parece que el paro general sea hoy un método en el mundo, ¿no? Justamente en estos meses donde la inflación viene cayendo, creo que hay que ser más prudente todavía. El entreguismo de la CGT no ahorra en creatividad lingüística. Yo creo que lo están destruyendo cada semana al paro. Si los trabajadores tienen un reclamo y no reciben respuesta, si no es a través del paro, ¿cómo deberían reclamar? Bueno, habrá que buscar otras medidas de reclamo. Nunca el sindicalismo se quedó de brazos cruzados mientras los trabajadores perdían el 10% de su salario. Hay un planteo de la CGT y los trabajadores en general de que se perdió el poder adquisitivo del salario. Hay que verlo a fin de año. Si uno solo mide el primer semestre, sí, es indudable. Por eso yo digo, justo en los meses en que la inflación aflojó y viene cayendo, es donde uno en realidad tendría que tener la misma paciencia que vinieron teniendo hasta acá. La CGT no hizo paro por el veto de la ley antidespido. No hace paro por el impuesto a la ganancia, no hace paro por la apertura de paritaria y está pidiendo un monito de fin de año. Todo tiene un límite, creo, como decía el general Perón, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. El movimiento obrero va a tratar de recuperar la parte del salario que está perdiendo durante el 2016. Hay paros en el mundo. Pero es cierto que hay problemas, que los problemas tienen que ser resueltos y el gobierno tiene las mismas ganas y necesidad y deseo y para eso fue votado y para eso gobierna de corregir estos problemas, ¿no? Habrá que encontrar el camino en todo caso. Todos tenemos expectativa de que la cosa mejore. Ojalá la cosa mejore y creo que está mejorando. Vamos a tener a Héctor Daer, que forma parte del triunvirato de la CGT como invitado. ¿Le daría algún mensaje? Le mando muchos saludos al compañero Daer. ¿Algún mensaje político? Que le mando muchos saludos al compañero Daer. Están entregando al movimiento obrero y creo que hay muchas luchas por abajo y va a haber muchas más. Yo no le puedo dar consejo y menos a Daer. Yo confío en que Daer, como los otros integrantes del triunvirato, van a defender los intereses de los trabajadores, teniendo una consigna de que permanentemente defienden la Argentina, defienden la patria, defienden la gobernabilidad, más allá de los intereses sindicales y partidarios. Saludos al compañero Daer.